¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy ya los extrañaba, ya los extrañaba de veras, no podía dormir no podía dormir porque dije, tengo que contarles un chiste, un chiste hermoso bonito, divino, que les cause mucha alegría, diversión, humor en estos tiempos de pandemia oigan, así uno rapidito que me acorde ahorita dije, este, este mero oye, una chica que se iba a aventar de un puente compadre, imagínate una chica que se iba a aventar de un puente se va agarrando y dijo, me voy a morir ya la quiero beber, ya la quiero beber ya la quiero beber, me voy a morir me voy a aventar oye, en eso llega un policía dijo, señorita, señorita espérese, espérese, ¿por qué? ¿por qué se va a aventar? oiga, ¿por qué se va a... está divina está hermosa, está guapísima, ya nomás como tiene todo en su lugar ya no quiero vivir, es que ay no, esta vida es muy triste, muy cruel, muy dura conmigo, pero, oiga policía, pues ya que viene aquí, ayúdeme haga mi última voluntad porque si no me aviento, me aviento, me aviento digo, policía, sí, está bien, está bien dígame, que es lo que quiere pero tranquila, tranquilice, tranquilice respire quiero que me dé un beso, policía déme un beso por último beso, antes de morir digo, está bien, está bien, pero pues, hágase para acá, no, está muy para allá oye, se voltea, compadre un beso, no, 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 un beso pero beso dice, dice el policía oye señorita y una última pregunta pero, si usted es tan hermosa besa tan rico así con ese cuerpazo dice que lleva una vida tan cruel y tan fea y tan triste pero, ¿por qué se quiere aventar? digo, lo que pasa es que ¿qué pasa? que no quiero aventar porque mis papás no me aceptan como mujer oye, dice que me operé no me aceptan ay, no puede ser ay, no, la tu